Aquí está, a través del ente de la rumba, y de allá donde uno, con el turismo guay, con una nueva figura que tiene la provincia de Blanco, y este trayecto repertorio, es componente del tema responsable de los turismo guayas, el diseño de Dolores y Sebastián. Gracias, hermano. Váyanla. Ahora sí, vamos. ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Ah, bienvenida la gente! ¡Está llegando por acá! ¡Venga, hombre! ¡Venga, mañana me voy con ella! ¡Suscríbete al canal! En el campo yo me crié, en el campo yo me crié, cantando por el camino, y ese estilo con tu vecino, jamás yo lo olvidaré. Cuando mando eso colé, esos recuerdos mantengo, y si un día volverteco, que de nuevo socolar, vergüenza no me va a dar, si del campo es que yo vengo. ¡Ay, garbusta, mamita mía! Oiga la mujer bonita y mañana me voy contigo, yo me voy contigo, por la mañanita, la mujer bonita, oiga la mujer galana. Yo no lloro, ay, yo no lloro, yo no lloro más, si esa chica no me quiere, yo no lloro más. Yo no lloro, ay, yo no lloro, yo no lloro más, si esa chica no me quiere, yo no lloro más. Yo no lloro, ay, yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más. porque en el campo fui criado no fui a colegios privados en busca de otro destino yo no entré por los caminos ventajosos de los ricos yo sólo sé desde chico lo que sufre un campesino qué belleza, esas cuerdas belleza, guitarra, por ahí nos vamos cuantos sentimientos por la guitarra yo y cada lujo sólo a mi vida yo no sé por qué me pasan tantas cosas que lesionan a cada instante mi vivir esa mujer que fue mi vida tan primorosa yo no entiendo por qué sea lejos de mí mi corazón está tan lleno de tristeza ya no hay cabida para la felicidad si el amor se murió con las promesas que en mi alma sólo tengo soledad ay monos qué belleza esas cuerdas ay qué bonito qué bonito qué bonita que es la vida del campo en el interior cuando se observa el verdor de lindas amanecidas son experiencias vividas que vive un interiorano con su machete en la mano muy alegre salomando mientras escucha cantando los pimpines muy temprano mi corazón que belleza que belleza qué chale vaya la guitarra agujer agujer blu Ahí ya, tiró Hermano Jueva Jueva, jueva Y a mí sí me están matando Los sentimientos del alma Morena, vamos a bailar El mundo se está acabando Morena, vamos a bailar El mundo se está acabando Yo bailando con Miner Prefiero seguir gozando Yo bailando con Miner Prefiero seguir gozando Jueva Mi rancho está cobijado Mi rancho está cobijado De penca de palma real Y entre lluvia y ben naval El guacho nunca ha faltado Porque siempre he trabajado Y ante un rico no me inclino Si sé apartar mi camino Pa' cada día ser mejor Con la tierra y mi sudor Prisionero del destino Que bien Tenorio Que bien Tenorio Que linete Y la guitarra Moviendo Virgilio Miller Que dice Edgar González Yo si es justo Mamita mía Y Y Y Y Y Y Mamita A lo que quiera Compadre Este es el 20 de abril Y Mendoza 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 Yo me voy con ella, yo me voy con ella, por la mañanita, la mujer bonita, oiga la mujer galana. Yo sé limpiar un potrero, con el machete mellado, y los párparos hinchados, picados de un pargatero. Allá donde uno, Pity Guay. Sé derribar con esmero, palos monstruosos de harino, y salir lleno de limo, a comerme un arroz frío. Yo sí sé, amigo mío, lo que sufre un campesino. Ahí. Por él es guitarra llosa, dale un consuelo a mi vida. Ay, 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 vamos de adentro. Ay, 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 vamos de adentro. Recuerdo bien a mi abuelo Recuerdo bien a mi abuelo Que salía con su motete Y su afilado machete Hacer producir el suelo En las noches de desvelo Nos alumbraba un mechón En el fogón el tizón Calentaba un buen café Esas son costumbres que Las llevo en mi corazón ¡Vaya! ¡Qué bien, muchachos! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Gracias mi hermano por el fringli! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Gracias! 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 Edgar González y Virgilio Miller compadre Música Oiga la mujer bonita y mañana me voy contigo Yo me voy contigo por la mañanita La mujer bonita, oiga la mujer galana Yo sé lo que es caminar Yo sé lo que es caminar De lodo hasta la rodilla Pasar la noche a la orilla De un río sin poder cruzar Yo sé lo que es ordeñar En un octubre orturrino Con el sudor yo germino El sustento de mi hogar Y dispuesto a soportar Lo que sufre un campesino Música De una artesana genuina Música El zancochón de gallina Me gustaba tanto a mí Con pimentones y ají Como mi abuela lo hacía A un recuerdo todavía El campo donde crecí Vaya Ruiz Oiganme pero que bien Que bonito Que bonito el sentimiento El empresa la guitarra De Virgilio Miguel Éter González Desde la Casa Comunal Desde San Pedro de Peno Con la mano estamos ubicados Fiesta de Rubiel Chirú Ajá Como dice Sentimiento Música Música Que bonito es escuchar La guitarra melodiosa En los temas que se expresan Los artistas Desde la pista para todo el público Y a través de Lente de la rumba De Giovanni Rodríguez Y el Pity White Allá donde uno compañero Bóngale sentimiento Virgilio y Edgar Dibuja Música 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 Y eso me falta algo. ¡Suscríbete al canal!